¿Qué tal amigos de Respuesta Deportiva? Hoy les voy a platicar parte de la brillante historia de una jugadora mexicana que responde al nombre de Melisa Torres. Esta jugadora defendió los colores de México a nivel internacional, a nivel infantil y profesional. Por tanto, esperamos que sea de su interés lo que expondremos en esta película. ¡Corre! Cuando la vi jugar por primera vez, me di cuenta que tenía una facilidad impresionante para pegarle a la pelota. Al término de la semana, conquistó el campeonato nacional que se llevó a cabo en un clubista hermosa. Y se fue a principios de los años 90. Y esta chiquita, con el paso del tiempo, se convirtió en la mejor tenista mexicana. Y así fue como comencé a escribir de esta señorita, o ahora señora, mexicana triunfadora. 1997 fue un año muy interesante para el tenis femenil mexicano. Las infantiles buscaban el pase al campeonato mundial en la eliminatoria que se llevó a cabo en Puerto Vallarta. El equipo nacional estuvo formado por Serena Reyes, Melisa Torres y la chamaca Potosina López. México pierde ante Canadá, pero le ganó a Estados Unidos. Y lo bochornoso de ese caso es que se dijo abiertamente que las canadienses no metieron la raqueta ante Estados Unidos, costándole la eliminación a México. Basura, pero cierta. Una actuación asombrosa en los torneos Copa Prince que ganó Eriher, donde superó 6-0-6-0 a Sharapova. Y su coronación en el Orange Bowl, venciendo en la final a la eslovaca Lenka Doljopolkova. Una cosa muy histórica que yo tuve el honor de narrar en el periódico En el Financiero, dándole una plana completa a ese logro de esta tenista mexicana, algo que no se vería en días actuales. En Costa Rica se sacaría la espina contra Canadá en otra eliminatoria de 14 años. México las vence, al igual que Estados Unidos, con Melisa Torres, Estefania Vélez y Lourdes López. Esos triunfos le dieron a México el pase al campeonato mundial que se llevó a cabo en Japón y nuestras chicas llegaron a semifinales, un logro que a la fecha no ha sido igualado. La Copa Internacional Casablanca, el torneo más importante de México, estaba en la mira de Melisa, pero esta perdió en los cuartos de final ante la holandesa Silvana Bauer en una batalla bien polémica. El referee salió abuchado y muchos aficionados lamentaron hasta la madre. Fue un episodio muy duro porque Melisa tenía la oportunidad de ganar el torneo. Con la camiseta bien puesta, Melisa obtiene la medalla de bronce en Cartagena, Colombia, en Juegos Centroamericanos. En Río de Janeiro logra llegar a semifinales, una actuación de mucha garra de la tenista capitalina. Siendo José Antonio Flores presidente de la TEM, Melisa Torres decidió regresar al Estado de México, ya que ella vivió muchos años en Echegaray. Flores inteligente le consiguió apoyo del Incufide, siendo la cabeza Carlos Acra. En 2004 y 2005, organizó el Campeonato Nacional Abierto Femenil en el Club Santa Anita. Melisa respondió al llamado y en la final de 2004 pierde con Marcela Arroyo, en un partidazo. Y en 2005, bueno, también sostiene una batalla feroz con Daniela Muñoz y la Ogana. Fueron torneos inolvidables y Melisa realmente estuvo a la altura, con luz y sombra, es decir, perdió y ganó. En el primer trimestre del 2007, la atención se centró en Melisa Torres, porque llegó por primera vez a los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis, un hecho inédito en el historial de ese certamen. Lastimosamente, Melisa pierde con Julia Schürf, de Alemania, quien a su vez venció a Marion Bartoli, quien era la primera de la siembra. Una oportunidad de oro que se le escapó de las manos a la capitalina. Melisa Torres recibe la oportunidad de debutar en Copa Federación 1999 contra Catalina Castaño. ¡Wow! Una gran jugadora. Esta chica capitalina estuvo involucrada en 24 series. Tiene un récord ganador con 18 encuentros y mucha experiencia y victorias sobre jugadoras de las mejores del continente, lo cual merece mucho respeto.